De América, Europa, Asia y África llegaron los mensajes. A través de las redes sociales, el secretario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Sasha Llorenti, resaltó la trascendencia de las celebraciones por el 26 de julio en Cuba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente de la Nación Andina, Evo Morales, felicitaron al pueblo y al gobierno de Cuba a propósito del aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Asimismo, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Guyen Phu Trong, y el presidente de esa nación asiática, Guyen Suan Phu, congratularon al jefe de Estado cubano por la fecha. Desde Europa también llegaron numerosas muestras de solidaridad. Grupos de solidaridad con Cuba en México, Chile, India, Estados Unidos, Azerbaiyán, Siria, Palestina, Italia, Rusia e Irlanda ratificaron su solidaridad y apoyo a Cuba como parte de las celebraciones por el 26 de julio. Cubanos residentes en el exterior también recordaron la gesta del Moncada. Desde la Asociación de Cubanos y Cubanas Residentes en Santa Cruz, Félix Varela, hoy 26 de julio, mandamos un saludo cálido, amoroso, revolucionario por el Día de la Rebeldía Nacional, poniéndole el corazón a Cuba y exigiendo el cese del bloqueo. En estos momentos, la lucha contra el bloqueo, como se han manifestado ustedes, y la lucha por la solidaridad con Cuba es muy significativa. Y nosotros no podemos hacer menos que agradecerles en este Día de la Rebeldía Nacional Cubana a todos aquí presentes por su apoyo, por su sustento y por la solidaridad de hermanos que tiene el pueblo panameño con el pueblo cubano. Queremos saludar el Día de la Rebeldía Nacional, hoy 26 de julio, ratificar la historia que hemos vivido, ponerle el corazón a nuestra linda y hermosa historia y a las conquistas de nuestra revolución. Pedimos, exigimos el cese del bloqueo hacia Cuba. Nosotros los cubanos hoy nos llenamos de orgullo, de respeto, de amor y abrimos los brazos a la solidaridad con Cuba, la solidaridad con la revolución. Seguiremos resistiendo y seguiremos venciendo. Desde Colombia, el movimiento de solidaridad con Cuba propuso que el 26 de julio sea declarado por los pueblos de nuestra América como el Día de la Rebeldía Continental, pues para ellos la hazaña de Fidel y el resto de los moncadistas no solo cambió la historia de Cuba, sino de todo el continente americano. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.